Requieren mucha capacitación y requieren más comunicación con las autoridades. Regularmente hay muchas empresas que nada más las crean para hacer negocios. Ni preparan a los pobres elementos, los traen a salto de mata, les dan una resortera y ellos cobran grandes cantidades a las empresas. Eso es lo que ya debe de regularizarse un poquito más. Ya no darle a cualquier empresa un permiso para seguridad privada si sus elementos no están capacitados. Y bueno, ayer lo vimos. O sea, cómo sucede esto en un ratito, en un lugar público, cuando se supone que hay seguridad privada y cuando es una sola persona sentada ahí esperando a su víctima durante dos horas. Porque yo lo comento, es un trabajo de todos y las mismas corporaciones municipales que se deben de poner las pilas, que deben de estar más en los lugares públicos. Ellos sí tendrían que tener una comunicación diaria permanente con las empresas de seguridad de estos lugares, pues para no dejar que suceda este tipo de cosas. Porque yo les comento, bueno, pudo haber sido en la plaza, pudo haber sido aquí en la calle. En la última semana nosotros tuvimos 30 detenciones de 30 narcomenudistas y los 30 salieron libres. Entonces, pues duran 72 horas en la cárcel nada más y salen. Cuando deberían de estar mínimo dos, tres años y no se estuvieran matando afuera porque estarían en la prisión. No, 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 no.